producción componiendo el cabello hola a todos cómo están yo soy alicalder bienvenidos a esta semana a un nuevo vídeo se preguntarán por qué ando vestido de negro pues les voy a decir el motivo de mi vestimenta resulta que cierto día me estaba acordando de las pocas veces que asisto a velas y entierro porque la verdad pues no me gustan y obviamente a nadie le gustan y pues me puse a pensar los casos típicos que se dan en las velas porque la verdad es algo muy peculiar entonces me dije por qué no hacer un vídeo sobre esto y pues de eso vamos a hablar esta semana así que al vídeo la verdad que las velas son muy curiosas de entrada esto parece una panadería hay pan de todo tipo a dulce pan simple pan listo para su lado cachito no cachito de piña de piña de lo que ustedes se puedan imaginar hay tipos de pan en las velas o en los velorios como le puedan decir en su lugar y típico le decimos velas muchachos que muchachos quiere pan aquí va la saliva espera que lindo ya le ofreciste pan mira muchachos ahora tenemos pan de piña pan de queso pan de coco pan de agua pan dulce pan simple pan arrugado ahí tenemos café también ay se me cayó ay se me cayó continuando con nuestro recorrido ahí lo que encontramos son un montón de coronas de flores digo yo porque le llaman corona de flores a eso yo nunca he visto a un muerto con eso en la cabeza bueno si que quiere hijita aquí le mando al muerto a esa corona de flores entra hija y anda ponérsela no chavala no en la cabeza no es en la caja ay dios mío cree que porque el corona le va a poner esto en la cabeza al hombre más que una corona de flores eso parece un salvavidas pero es que hay que ser escasos de mente para regalar un salvavidas a un muerto y así mismo continuamos analizando la situación con menos sentido todavía son las conversaciones de la gente de repente llega un borracho y dice no somos nadie como que no somos nadie yo soy una persona nacida del vientre de mi madre luego llega otra persona y suelta hoy estamos aquí y mañana allí hombre mira maje eso es lo bueno de tener carro en las velas o velorios te das cuenta que si quieres que hablen bien de vos no hay como morirse si eras malhumorado y enujón dice la gente parecía que se comía el mundo que sólo le hablaba y te pegaba el tapazo pero era bien tranquilo o sea la gente sólo espera para hablar bien de vos el día de tu vela así que si quieres que hablen bien de vos no hay como morirse maje van a hablar maravillas de vos y eso te lo aseguro toda la vela van a pasar hablando cosas buenas también están los que pasan toda la noche riéndose de cosas y anécdotas y todavía dicen si no nos reímos que vamos a hacer pues llorar ni aparece una vela ves eso mismo llorar que para eso es una vela no para estarse riendo y tenemos a los que no paran de fumar durante toda la noche del velorio se arma un ambiente de que sólo falta de que michael jackson salga bailando thriller y y y y y y y En vez de luces al ataúd le deberían de poner faro antiniebla Es que es muy fuerte Los pobres muertos se van como carne asada al otro barrio La verdad que si viniera alguien de otro país y mirara esa gran fumarola que se arma con todos los que están fumando El pobre diría Oh my god, esa persona ya estaba incinerando por su cuenta Llegué muy tarde a ver el cuerpo En fin, esto es algo muy curioso y entretenido Podríamos pasar horas y días analizando cada situación que se puede dar En una vela, velorio, entierro, como le pueden... No, entierro no Una vela o velorio Que son lo más típico que se puede dar Y pues la verdad es algo muy curioso Pues nada chicos, esto fue parte del video de hoy No olviden comentar, compartir y suscribirse Y por supuesto activar la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba video Ustedes no olviden suscribirse y estar pendiente de los próximos videos Que ahora si voy a estar subiendo videos cada semana Así que estén pendientes por favor Y nos vemos hasta la próxima locura que se me ocurra ¡Nos vemos! Y lo sé que se acaba de morir el vecino Se murió Vamos a ir Muchachos, vamos a ir a otra vela Vamos a seguir analizando otro caso para decírselo en video Venid vos chavala, vamos a la vela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!